Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En tus noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo exista tu felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Música Quiero ser el perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo Música En tus noches de frío Música Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Música Y viajar contigo a un lugar bonito Música Donde solo exista tu felicidad Música Música Y viajar contigo a un lugar bonito Música Donde todo el mundo solo hable de amor Música Y viajar contigo a un lugar bonito Música Donde solo exista tu felicidad Música Y viajar contigo a un lugar bonito Música Donde todo el mundo solo hable de amor Música Música